Solo buscan seguir una voz como la suya. No creo que sea un extremista. Ha robado la maldita declaración de independencia. Para mí eso es ser un extremista. Opino como el comandante Rapp. Creo que podremos negociar con él. ¿Con qué? Ofreciéndole un programa en la tele parece que ya tiene uno. Webb. Escuchen. El coronel no solo ha cometido un grave delito, además nos ha manchado a todos al tratarse de un exmarine. El único modo de recuperar nuestra credibilidad es deteniéndole nosotros. De acuerdo, señor. Hagámoslo. Sí, señor. Era el FBI. Su patriota tan preocupado por la voluntad del pueblo acaba de enviar un mensaje muy distinto. Devolverá la declaración de independencia a cambio de 500 millones de dólares. 18.50 Zulu. Cuartel general del YAC. No tiene por qué disculparse, general Pike. Bueno, señor Roberts, tenía razón. Tres hombres que se hicieron pasar por agentes del FBI robaron el camión de la ZNN cerca de ahí. Los marines, el FBI y la policía los buscan en un radio de 150 kilómetros. Pero a pesar de ello, ¿por qué tengo la sensación de que perdemos el tiempo? ¿Por qué O'Hara escribió un libro sobre operaciones militares en el desierto? ¿Han fijado una fecha para el intercambio? No. Qué extraño. ¿Han dicho cómo quieren hacerlo? No lo han dicho. Primero quieren saber si aceptamos. ¿Y aceptamos? No depende de mí, almirante. Un jet nos está esperando a los tres en la pista. A los cuatro. El señor Roberts tiene conocimientos que pueden sernos útiles. Señor, sí, señor. Gracias, señor. Agradezco su confianza, almirante. Haré lo que pueda para estar a la altura de lo que exige el YAC. No me haga cambiar de idea. No, señor. Almirante, este oficial no tiene ninguna actitud que yo necesite. Tiene entusiasmo, señor Webb, y conocimientos que nos serán de ayuda. Puede que la investigación sea suya, pero es mi marina. Él viene. Supongo que discrepar es característico de los abogados. No. De los SEALS. Salimos dentro de una hora. No seamos muy duros juzgando al señor Webb. Sin duda, el traslado de la declaración de independencia era responsabilidad suya. Si no la recupera, seguro que ya puede empezar a buscarse otro empleo. Sí, señor. Y ustedes tres también. Retírense. Sí, señor. ¿Tiene que recoger algo en casa? Soy una marina, Haro. Lista para irse. Siempre llevo una maleza en el portaequipajes. Esa es la diferencia entre los marineros y los marines. Yo llevo los palos de golf en el coche. Puede hablarme de su coronel mientras cojo mis cosas. ¿Por qué dicen mi coronel? Los dos son marines, ¿no? Solo es un modo de hablar. Vamos, comandante, solo tenemos una hora. 57 minutos. Interesante. No juzgue mi apartamento por su ascenso. ¿Apartamento? Yo diría más bien que parece un almacén. Ah, tiene un poco de las dos cosas. Hay refrescos en la nevera. Gracias. ¿Cómo se llama este estilo? Prioridades. Terminar mi apartamento está al final de la lista. Una nevera muy original. Aún no he tenido tiempo de conectarla. Creo que solo hay que enchufarla. No hay enchufes. ¿Ha pensado en contratar a un elegante?